Hola amigos, nos encontramos nuevamente en el lugar del pocito, donde se encuentra el pocito que grabamos en el video anterior, donde mencionaba una compañera que era necesario hacer una media pilita para tener mayor facilidad al momento de venir a agarrar el agua y pues no fue gracias a nosotros, el haber hecho esta pilita, pero gracias a Dios, otras personas de aquí mismo de la comunidad tomaron la iniciativa de hacerla y aportaron todo, no fue obra de una sola persona. También mencionarles que se hizo lo que se pudo, verdad, porque no hay lo suficiente fondo para terminarla, pues el riesgo para este pocito es por ejemplo esos perritos, verdad, se resbala uno, cae ahí, ensucia el agua. O se puede golpear, se puede ensuciar, la cosa que se va a ensuciar el agua. De antemano agradecerles a todas las personas que dieron su granito de arena para continuar el pozo. Agradecerles a todos por haber realizado esta gran obra ya que es para el bien de nuestra comunidad, de nuestras personas, de todas las personas de la comunidad y pues. Como pueden ver este, este pocito nos ayudó para, mientras nosotros no teníamos agua potable en nuestras casas porque ya que la bomba se había dañado y pues en lo que esperamos que realizaran la puesta de la bomba, nos ayudaron mucho, nos ayudó mucho el pocito porque ahí podíamos venir a traer agua para tomar. Sí, y bueno, vamos a despedirnos ya, nada más para informarles, verdad, de que sí están dando algunas obras de ayuda en nuestra comunidad y vamos a subir por acá para poder llegar hasta el puente. Ya para finalizar, les vamos a mostrar un poco sobre el puente. Y esta es la calle que viene desde la galera hasta la comunidad de nosotros. Este caserío es el Pedregal y después está la Quecera. Ahora está un poquito más grande, antes era de Chico. Ya está todo diferente. Los amigos ya pusieron el musicón de la tarde. Estampionísima. Mostramos el puente. El puente. Como podemos ver, hace unos años nos lo hicieron porque, como todos sabemos, la tormenta ida del 8 de noviembre de 2009 se lo llevó. Y quedamos completamente descomunicados. Pero gracias a Dios que hace unos años lo hicieron. Este es como dijimos la vez pasada el canal donde antes pasaba el agua de la canaleta. Este puente es el que divide del Pedregal y la Quecera. Aquí es el Pedregal. Hay unas pocas casas, pero el cantón más grande es la Quecera, que se queda ahí. Por un gran esqueleto. Estábamos con música fondue. Este en el en el barpaidas. Este en el bar 1975. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!